Hola amigos buenas tardes, como anteriormente les mencioné en un vídeo, hoy ya podremos reclamar totalmente gratis, este nuevo paquete de Among Us coloreable, el cual estará disponible hasta que el creador decida que ya no estará gratis, les comparto también al creador de este paquete completo por si quieren seguir sus redes sociales, y así poder enterarse de otros nuevos, y próximos paquetes gratis, también el día de hoy podremos reclamar totalmente gratis este nuevo paquete de Billy de Oro, el cual también podría ser que solo esté por tiempo limitado, comentenme cual les gustó más.